La oferta aquí viene, conecta a Batazo, cortito hacia el jardín izquierdo, la bola pica, viene para la goma el corredor, viene el disparo, ¡out! ¡Qué clase de disparo ahora ha hecho el jardinero izquierdo para poner fuera cuando venía anotando Marte! ¡Mazara! Y así que Mazara demuestra el cañón que tiene ahí, cero para el equipo de los Toros.